La semana pasada yo me circuncribí en un tema que tiene que ver con compras y contrataciones. En esta semana también voy a retomar el tema, pero de una manera tal en donde voy a resaltar algunos de los detalles que estuve viendo en lo que fueron los reglamentos o la aplicación del reglamento de la ley 340-06, justamente la ley que rige todo lo que tiene que ver el sistema de compras y contrataciones. Algunos puntos interesantes, puntos que me llamaron mucho la atención, entre ellos la implementación de un sistema más robusto a nivel electrónico de lo que tiene que ver compras y contrataciones. Otro punto interesante fue la creación de una unidad operativa de compras y contrataciones específicamente en cada una de las instituciones del Estado. ¿Cómo será esto? Bueno, esperenlo a continuación. Establecimiento también de criterios de evaluación. Estos criterios van a ser objetivos y transparentes según lo que han ponderado en función a las informaciones que estuve leyendo del reglamento que van ahora prácticamente a lanzar próximamente. Así también como la implementación de promoción o más bien participación o nuevamente reiterando el uso del monto que tiene el Estado Dominicano para las micro, pequeñas y medianas empresas. Este es un monto que aparentemente ronda el 20%. No sé si lo van a aumentar en esta ocasión, si van a hacer algún tipo de aumento con las cifras que tienen que ver con estas empresas, yo entiendo que sí, porque el, vamos a decir, el universo de las contrataciones que se hacen a nivel estatal, la gran mayoría se las lleva, por decirlo así, las micro, pequeñas y medianas empresas que ahora mismo comprenden prácticamente más del 80%, yo diría que un 90% de todas las empresas a nivel nacional. Así también como el fortalecimiento del marco legal y regulatorio. Algunos datos relevantes realmente dentro de lo que fue lo que pude leer, es un documento bastante largo, no lo pude leer completo, pero dentro de esa pequeña franja de información que estuve leyendo hubieron algunos datos interesantes, principalmente este. La parte que decía que se va a crear una unidad operativa de compras y contrataciones que va a estar en cada institución gestionando los procesos de tramitación. Según la información, compras y contrataciones va a derogar en cada una de las instituciones un grupo, según entiendo, de personas o un personal, ya sea que los manejen ellos, ya sea que ellos los hagan de manera colaborativa, ya sea que ellos tengan algún tipo de gestión desde el punto de vista de lo que va a ser la nueva secuencia de manejo con las compras y contrataciones del Estado. Esto pudiera ser interesante porque pudiésemos tener, de cierta manera, un filtro totalmente eficiente porque en las instituciones muchas veces se ponen planillas de personas que quizás o no cuentan con algún tipo de régimen de información o de capacitación y ahora compras va a capacitar a esas personas y con esta referencia vamos a tener desde peritos, personas técnicas calificadas, como también un sinnúmero de profesionales que posiblemente, y la gran mayoría entiendo que van a ser profesionales del área de la arquitectura, ingeniería y construcción, van a ocupar cargos importantes en esta nueva, o sea, en este nuevo reglamento de compras y contrataciones. Yo que estuve viendo algunas informaciones y que me añado a exigir que lamentablemente compras y contrataciones no puso ningún tema de, o sea, de la parte que tiene que ver con el diseño y la planificación de los proyectos porque a pesar de todo tenemos que entender de que lo que tiene que ver con el Estado necesita tener planificación y aunque aquí hay una planificación completa de lo que se quiere hacer con compras, no tenemos una planificación a nivel de diseño de lo que tienen que ver los procesos. Me explico. Cada departamento del Estado, cada institución del Estado cuenta casi siempre con algún departamento de ingeniería, de arquitectura, que tiene que ver con manejar lo que tiene, o sea, con los proyectos que cada institución tiene, pero hay muchos proyectos que el Estado Dominicano tiene que poner en ejecución partiendo de algún tipo de diseño, vamos a decir arquitectónico, un diseño estructural, cualquier tipo de diseño para poner en manifiesto el interés que tiene de ejecutar cualquier tipo de proyecto. Y el Estado Dominicano no está teniendo ese tipo de ejercicios a nivel de lo que son los diseños en la parte de los diseños que se deben de tener en el Estado Dominicano. Entonces, esto, a raíz de lo que ya hemos hablado anteriormente, es una, digamos, estamos carentes ahora mismo de planificación por la parte del ejercicio profesional que se debe de tener a nivel de planificación, por lo menos en ese sentido. Hay muchas otras aristas que uno quisiera mencionar de esta parte de lo que tiene que ver el reglamento. Obviamente no da tanto el tiempo, pero estamos haciendo ya desde hace un tiempo los acercamientos para traer tanto a expertos que puedan hablar exactamente de lo que es esta nueva reglamentación. Hay que darle tiempo para que puedan estudiar todo esto y que puedan hacer compaginaciones, es decir, en qué aspectos ellos se están mejorando, en qué aspectos se están rezagando y cómo poder hacer una evaluación real de lo que tiene que ver ahora mismo este sistema tan complejo y tan importante a la vez de lo que es compras y contrataciones. Entonces, hasta que mi comentario, Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa. Señores, no se muevan, que enseguida retornamos con Arquitectura Radial y nuestra invitada de la tarde. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.